Hola charquitos que tal estáis? Para abrir el cofre de Misaria y hacer esta colección necesitamos hacer primero el evento Y que evento para los que todavía pues no habéis ni pisado esto? Bueno es el evento que tenemos en forja de acero matando al forjador, este señor de aquí Bien, una vez que hemos acabado con él, que lo vamos a ver muchísimas veces a lo largo de estas colecciones de armas Vamos a hablar con todos los chars que tenemos por aquí Bueno los que están abajo, no los personajes Pero voy a coger ese cofre que me lo he olvidado Vale, una vez que hablamos con todos estos personajes No se si sirve de algo o no, yo que hable con ellos Y luego ya me fui por el portal Uff si que tardan en hablar Bueno yo me dejo guiar esta vez por Einhol porque me animo a hacer las colecciones De las armas del cofre de Misaria y dije bueno como no las tengo Y no está mal hacer vídeos Pues venga, les sigo la corriente Y así jugamos un poco Ya habéis terminado de hablar Pues venga, nos vamos para afuera No sé que pasa pero últimamente me cuesta muchísimo las cargas de los mapas Y así jugamos un poco las cargas de los mapas Bien, a ver De primero lo que vamos a hacer es abrir el cofre de Misaria Si no, vale, le tenemos que comprar el cristal Uff, duele hasta gastárselo Me duele mucho gastármelo Vale, abrimos el cofre que se abre una vez a la semana Y ya nos ha entregado la cajita que necesitamos Madre mía, como tengo yo el inventario Vale, esta caja Pues venga, cogemos el báculo Y ya podemos empezar Armas de acero Tras los pasos de Nika Va, bien Pues venga Vamos a dejarlo por ahí Que luego me olvido y lo pierdo Ya limpiaré Ya limpiaré el inventario Porque Ay, que desastre Por favor Vale Pues una vez que hablamos con este personaje Ya nos da el papelito Tenemos el arma Y casi todo Pues mira Viene con pistas Así es que es bastante sencillo Pues venga Nos vamos a campos de la ruina Aquí tenemos que encontrar A un personaje que está Bueno, estaba por cerca de la De la cocina O en el otro lado de la cocina Es que me había ido por el otro lado ¿Sabes? Y no sé por qué se me ha cortado Bien, aquí tenemos el char Que buscamos Y nada más hablar con ella Nos da Lo que buscamos Bien Bueno, seguimos en campos de la ruina Porque vamos a buscar el siguiente Estoy pensando dónde era Del trueno Eso puede estar al norte del mapa Quizás Pues sí Era ese punto de ruta Vale, vamos a esperar a Inhold Que no es cuestión de irse sola Por ahí Vale, tenemos que ir A este punto de interés Ahí es donde te encontraremos La chatarra O las armas Que tenemos que encontrar Que tenemos que tener A ver si lo veo Porque estoy más cegata Eso de ahí no es, ¿no? Pues tiene que estar detrás Ah, sí ¿Dónde va Injol? Ahí está Las armas, aquí la tenemos Otro menos Bien, bien, nos vamos Uy, mira, seguimos todavía en campos de la ruina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Tenemos que hacer el puzzle ¡El maldita puzzle! Aquí Hacemos punto de ruta aquí Una cosa os digo Como yo me caiga Uso el teleportado a un amigo Y como Injol llegué antes Ahí que me voy, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Porque básicamente Está en el cofre Del final del puzzle Y yo con humanos No sé saltar Lo reconozco Yo siempre voy con la asura Ya lo sabéis A ver si me acuerdo Dónde estaba la entrada ¡Eh! 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 ¡Hijol atrás! Por aquí ¡Uf! Venga, vamos Bueno, este no era muy complicado Lo que pasa es que El tramo final Es el que da un poco más por saco Pero bueno Ya está, no pasa nada Si nos caemos Bendito sea El teleportado a un amigo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! Lo que más me repatea Es el planeador Y eso siempre lo voy a decir En algunos tramos Funciona súper bien Y en otros tramos Es como ¡Oh! No te abras, por favor ¡Uh! ¡Uh! Que me veía en el suelo ya, ¿eh? Bueno, pues estamos llegando al final ¿Ves? Para estos tramos No está mal el planeador Pero luego al final Es un poco como Un incordio Este tramo lo odio ¿Ves? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabo en la leche! Pues sí, voy a hacer caso a hijos Y me voy a poner el El tepe a un amigo Mira que siempre vamos Con los mesmer Y hoy hemos elegido Los personajes Que menos Gracia tienen Para saltar Uy, ¿qué hago? Si es este Venga ¡Pum! Vale Hemos llegado al final del puzzle Este es el cofre Lo abrimos Y ya lo tenemos Otro menos Vale, el siguiente La legión de sangre En Grothmar, ¿no? Vale Es el evento del foso De los legamos Y... Bueno, yo no lo voy a hacer ahora Pero ya sabéis dónde es ¿Vale? Y el siguiente También es en Grothmar Vale ¡Suscríbete al canal! Bien, pues como os decía En la fosa de los legamos Cuando se active el evento Imagino que al final Con los cofres y tal Os saldrá Este de aquí O sea que Solo tenemos que esperar Al evento Y ya pues conseguir Lo que nos falta Y el siguiente Lo tenemos aquí En la fortaleza Solo Bueno, yo es que En esta fortaleza Me pierdo sola Puede que sea Por arriba A ver Aquí no Aquí hay demasiado Bicho junto ¿Dónde estará? Todos los cofres Ah, yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, el siguiente es en Valle de la Reina. En la villa. Vale, este es sencillo. Ahí. Sí, ¿no? Sí, en este punto de aquí. Uy, que se me ha ido. Ahora. Bueno, nadie se me pierde, ¿no? Todo el mundo sabe dónde está. Vamos a esperar a Inholt. Bueno, mientras esperamos podemos investigar un poquito a ver dónde está. Bueno, sé dónde está. Es que es una nota. Mmm, a ver qué tiene esto. Nada. Voy a coger el papelito. Y aquí lo tenemos. Ay, no. El siguiente. Madre mía. El camino más largo. Es un puzzle subacuático. Y lo odio. En serio. Es que no me acuerdo de nada de ese puzzle. Así que si hay corte, lo siento muchísimo. Porque os digo de verdad que a lo mejor me voy a tirar ahí como media hora buscando paneles. Y sin que me den las manitas y me corrompan. A ver, espérate, que me he ido yo. ¿Dónde estoy? Ah, aquí. Estrechos de la devastación. ¿Qué tepe? Porque el tepe que está aquí arriba, en sacrilegio, normalmente suele estar disputado. Y si voy a ese seguramente me desvíe al otro. Bueno, pero podemos intentar, ¿no? Venga, a ver si hay suerte. ¿Sí, no? Ostras, ¿era aquí el puzzle? Estoy con la duda. Es que estoy comentándoselo a Inhold. Y él no se acuerda de este puzzle. Sí, es aquí. Ahora, estando aquí, tengo que acordarme de dónde estaba la cueva. Ese es otro. Bien, bueno, antes de que entremos en el puzzle, os voy a comentar que hay un NPC que os limpiará la corrupción. ¿Vale? Con la corrupción no podéis seguir tocando paneles ni entrando en la sala. Entonces, siempre que os toquen los bracitos, os exploten los pescaditos y tal, volvéis al NPC para que os limpie la corrupción. Bueno, aquí tenemos la entrada. Y el personaje que os digo es este que tenemos ahí delante. Es que voy a voleo, ¿eh? Por aquí arriba había uno. Había un panel. Son cuatro paneles, creo, ¿eh? Ah, mira, aquí tenemos uno. Bueno, lo podéis ir buscando. Yo creo que haré cortes porque... Esto se va a alargar. Ay, señor, que me ha tocado. Ay, volvemos. Falta un panel y es que no lo encuentro. Ay, ah, no. Faltan dos paneles. A no ser que le haya dado al otro. Vale, no, me está diciendo, hijo, el que se acaba de abrir la puerta. ¡Ah! Por favor. Este puzle lo subiré correctamente al canal, creo que el fin de semana. Pero me sabe fatal no enseñaros la ruta completa. Porque es que no me acuerdo. O sea, cuando me haga un par de recorridos yo sola por aquí, ya. Ah, sí, eso sí que lo hago. Lo grabo. ¡Hala! Pues otro menos. Ya tenemos el pescadito. El báculo este de la legión es fácil de conseguir. Porque lo podemos comprar en el bazar. O lo podéis fabricar. Yo lo compro. Va, son nueve oros. No me voy a arruinar por nueve oros. Ahora lo recogemos. Abrimos el desastroso inventario. Y aquí lo tenemos. Bien. Nos vamos al ojo del norte porque el yunque se encuentra en el ojo del norte. No vayáis a buscar otro yunque. No, es este. Nos vamos a interior Harati. Y aquí vamos a intentar conseguir el tronco mohoso este. Que sí o sí el boss de este evento, ¿vale? Os lo dará. Pero si queréis probar suerte matando centauros de estos, pues adelante. Que puede salir, ¿eh? Que... A ver, puede salir. Mira. A mí me ha salido solo matando centauros normales. Perfecto. Bueno, ya si queremos seguir el evento, pues lo seguimos. Que es lo que vamos a hacer. Pero... Yo voy a cortar aquí. Valle de Grosmar. Volvemos porque tenemos que hacer... Es que lo tenía que haber hecho antes, pero se me pasó. Tenemos que hacer el puzle que se encuentra aquí. En la legión de la llama, el cofre que está arriba en el campamento. Bueno, ¿qué es esto de aquí realmente? No sé si es que hay que hacer todo el puzle o se puede ir directamente sin hacerlo. Yo por si acaso, pues yo que sé, lo voy a hacer. ¡Ah! Que me había caído. Venga, va. Que ya nos quedan menos. Es esto, ¿no? Sí. Marca de Vijora. Aquí nos vamos a hartar de picar y picar y picar y picar hielo eterno hasta que nos salte el... El dichoso logro. Nada. Ya no sé. Llevo casi todo el mapa recorrido picando. No sale. No sé si hace el punto de ruta o qué. Porque ya es que no veo más hielo eterno de este. Ay, por fin. Me he tenido que comer los dos mapas de Vijora. Bien. Ahora ya solo nos quedan dos. Tenemos que volver a repetir la misión del forjador para hablar con el NPC. Con Nicabar. Sí, la verdad es que esto del evento se hace bastante pesado y más cuando sois tres o cuatro. Bueno, voy a abrir los cofrecitos y ahora hablaré con Nicabar tranquilamente. Aquí está. Ya me he quitado esto. Bueno, señorita. Deme lo mío. Muy bien. Pues ya lo tenemos. Y ya solo nos quedaría volver a abrir el cofre del emisario. Lo que pasa es que como es semanal, pues ya tenemos que esperarnos la siguiente semana. Así que ya veis. Nos da tiempo de sobra de conseguir los cristales mientras tanto. Y ya la semana siguiente podríamos abrir el cofre del emisario. Yo creo que es este, ¿no? El que nos daría el último que nos falta. Así que nada, sarquitos. Un abrazo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis de la fosa de los légamos. Que yo no la he hecho. Y ahora voy a hacerla. Hasta luego. Te voy a ir. Y luego. Gracias.